bienvenidos bienvenidas sean a lado b mi nombre es marley pisani y tenemos como siempre chachara en este espacio ya estamos transmitiendo de repente estás viendo esto en la mañana en la tarde en la noche en cualquier momento pero obviamente aquí vas a encontrar entrevistas conversas y por supuesto personajes interesantísimos para acompañarnos así que nada ya sabes que puedes chequear lado b a través del canal de youtube de la república a través de facebook de repente esos cortitos que ves de repente por ahí en instagram así que si tienes por ahí por ahí pensado a quién podemos invitar escríbenos comenta y checas de repente por ahí tal vez tu propuesta de invitado venga la próxima edición así que bueno ya sin floro arrancamos porque queremos empezar a conversar y nos acompaña en esta edición hop mancilla que de todas maneras lo han visto por algunos lares así que sobre todo internet un aplauso por favor estamos con hop mancilla que hemos estado haciendo como hemos como que este desglosado su currículo para llegar que es actor slash comediante no más bien gracias a ti ya hemos venido hablando un poco inicias tú como actor hace cuánto tiempo ya inicias en esta formación actoral yo empiezo como comiante estándar o sea la primera que me subo a un escenario para hacer estándar allá en el 7 de julio del 2011 marcadito lo tienes la gente un día después de mi cumple entonces el 7 de junio subo estándar me gusta y era la primera vez que hacías me subí a un escenario hacer algo hacer algo para la gente más allá de una actuación que tuve la iglesia una vez que hicimos un montaje de cómo nació jesús 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 yo era este creo que hice vero es una cosa así y bueno me subo al escenario hacer stand-up y después de a tres años es que digo que hay esto de lo mío es lo que me gusta voy a apostar por esto así que voy a formarme y bueno no existe una universidad para comer antes que me armé mi currícula y me puse a estudiar y la primera cosa que dije ni todo agarrar peso en el escenario entonces este me metí a estudiar teatro ajá y me formé como actor está en el taller de formación actoral david carrillo estoy un año y ya después comencé a llevar payaso y con quién hiciste tu primer curso de stand-up te acuerdas sí claro con ricardo mendoza que después se vuelve mi socio y tenemos una carrera de varios años trabajando juntos hasta que ya cada uno se abre por su proyecto y sientes que para veces para hacer stand-up se requiere solamente el ser medio gracioso o ser como el que chapa el chiste o se necesita algo más o sea es fácil es de reír creo que como requisito indispensable hacer reír así básico no sino si vas a reír a tus padres difícil que en el stand-up un profe te enseña a hacer eso hay gente que tal vez se lo saben mi respeto a lo que lo hace lo que yo sí hago es como requisito que ya tú vengas con la idea de soy gracioso soy graciosa y cuáles son esas esas ingredientes para detectar si es uno gracioso apúntenas como como sé yo si soy gracioso o no yo creo que es algo de averiguar con la gente justo le decía eso por ejemplo tú vas al gimnasio y cómo te das cuenta que estás avanzando porque cargas más cosas no es algo muy concreto en cambio el humor social no si tú no puedes saber si eres gracioso y te hace reír a ti mismo qué gracioso que soy claro te vienes al espejo eres un crack exacto qué gracioso la clase que gracioso claro creo que es la gente te lo dice no como de veces reír a los padres hoy la gente se ríe conmigo no hasta que siempre hay una amiguita una amiguita que te dice oye eres gracioso debería hacer algo con eso y en qué momento aquí la pregunta en qué momento es diferenciar que se ríen de por qué eres gracioso y otra que se ríen de ti eso es como una persona se le dice que tiene una vis cómica no como una persona cómica que distinta una persona humorística una persona humorística tiene la intención de desarrollar la persona cómica es no tiene intención y da risa no porque hay gente que incluso tenemos un amigo así sino y además que incluso físicamente ojo que no estamos hablando de bullying sino que sus expresiones o cómo comunica las cosas o cómo lo dice de por sí ya da risa claro eso es vis cómica una persona tiene vis cómica a mí me pasó en el teatro intentaba hacer este escenas dramáticas porque me encanta el drama te centraba así y mis amigos se cagaban de risa y está claro porque no te toman en serio claro pero yo quiero ser un actor dramático entonces intentaba después ya entendí los ritmos etcétera no pero al principio renegada este o me pasa hasta ahora que hay gente que me dice ay no sé te veo y me da risa exacto tengo cara de meme pero poco a poco te das cuenta de qué cosas haces y las comienzas a repetir no ya te das cuenta así pongo esta cara mis amigos se ríen si digo esto etcétera entonces creo que en el taller más si lo que buscas es como cómo saber que alguien puede llegar a dedicarse a esto yo diría que es la perspectiva no hay algo ahí este los gringos le dicen este insightful no hay como una persona que es perpicaz que donde que lo que tú ves de esta manera puede verle otros lados y te das cuenta que esto también lo podemos mirar de este ángulo y si lo miras de este lado entonces creo que eso es lo que tiene que tener un buen comedante estándar y la primera pero la pregunta de siempre no cuando llegas a un lugar cuando te presentas como comediante muchas veces nunca me presento como comediante nunca te presentas como doctor no llego hola que tal mucho gusto soy comediante pero siempre la gente que te conoce de todas maneras te pides un chiste tengo un amigo tengo un amigo mi amigo roberto que le encanta siempre le digo cuando vamos a una red le digo por favor no digas que soy comediante que la gente se ríe que se ríe naturalmente lo disfrute pero por favor no digas que soy comediante pues no te preocupes llegamos lo primero que decir que tal gente mi pata jo comediante del mejor ya y todo el mundo se te acerca y te dice todo el mundo empieza 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 una especie de casting la gente cree que yo estoy buscando talentos del humor te comer o les da que se quieren hacer lo más gracioso de lo normal no como para estoy haciendo reír a un comediante oye te estoy haciendo reír jálame a tu stand up claro qué sé yo es como si miran a maicelo y dijeran oye maicelo qué tal está mi puñete no claro entonces que se pone un poco incómodo pero también me pasa lo otro no que están a la expectativa de en qué momento va a ser algo gracioso no entonces no sé me ha pasado que simplemente estoy diciendo bueno otro día estaba yendo por mi casa y me encontré un perro grande la gente oye un perro grande qué pasó qué pasó qué buen chiste no sé como nada sólo me mordió nada más este pero lo entiendo también como el humor es muy atractivo no bueno siempre buscamos una persona sabe reírnos nos conecta y por qué crees que siempre hay esta búsqueda dentro de lo social a reírnos a compartir sobre todo el mundo muy hostil el mundo muy hostil es muy hostil el mundo es muy difícil muy duro acá en perú también no es todavía no es difícil vivimos en un país que no te despiertas donde no sabes dónde estás a despertar entonces creo que el humor ese sábado le escape de la violencia no de la hostilidad entonces una forma de distensarlo entonces la gente que te hace reír te distensa el de lo hostil de la vida y hablando de esto de las formas diversas de reír y con qué reírse cuéntanos un poco tu experiencia con con tu paso este paso que tuviste por la televisión porque trabajar en tele también es entre extraño y las risas son diferentes son los motivos sobre todo porque estuviste en el whatsapp de jb no estuve en el whatsapp de jb hecho novelas con ferrando armas llegué por mi amiga clara mi amiga clara es clara seminara es una comediante peruana que ahora vi reside en españa y madrid en un restaurante peruano de madrid auki que es buenísimo que estuvo por acá justo estos días y ella siempre ha sido muy es mi hermana no te siempre siempre buscaba que yo siguiera haciendo comedia y recuerdo una época nosotros hicimos comediando primero con fernando armas ella me llamó para hacer comediando me llamó para ser parte del elenco terminó comediando estuvo haciendo y me llamó para ella ya está trabajando en whatsapp de jb les habló de mí me hicieron un casting fui a grabar y me quedé y me quedé seis meses ahí te gustó qué fue lo que rescatas de eso o qué te pasó un poco de vueltas o sea fue increíble conocer desde dentro algo que este yo sigo la comedia de de jorge de hace muchos años no como ver es persona de perú no eh recuerdo sketch increíbles no entonces estar dentro de ahí conocerlos es que ver a rambo ver a las tías a las tías a las tías claro no a las tías de la molina a la molina no como ver eso viste al pollo en algún momento fui el pollo hasta no prácticamente es como que la inauguración fui el pollo yo sabía que con el pollo porque tengo un amigo que estudió conmigo en la universidad que también fue parte hace tiempo de la producción de 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 jota de jb de que tenían todo un tema de iniciación con el pollo no entonces te pasó algo similar hay un mito que dicen que antes hacía el pollo el que llegaba tarde claro no había yo escuché el mito de del que ya tarde y el mito de que el que recién entraba exacto puede ser yo llegué yo llegué y recuerdo que ese día llegó al camerino y veo el disfraz del podio ahí en la puerta del camerino y el pollo y le pregunto no oye a la productora van a ser el pollo sí sí y quién va a ser el pollo ahí estaba viniendo un chico a hacer el pollo y yo puedo hacer el pollo y me miró como diciendo porque quiere hacer el pollo porque puedo hacer el pollo ahorita puedo me dijo sí sí ya de verdad quiere sí bueno dale me puse el disfraz tengo mis fotos todo y te acuerdas cuál fue el episodio en el que personificaste al pollo en un episodio 28 de julio por ahí 27 de julio porque hacíamos fiestas patri estábamos haciendo el desfile el desfile entonces pasábamos distintos personajes y pasabas como el pollo y al final te arrojaba todo no duele porque el disfraz es grande te duele más lo que sudas tú por dentro pero no dije esto tiene que ir en mi currículo actuar en el gran teatro nacional y ser el pollo jb por favor y qué recuerdas de ese paso televisión o sea con qué te quedas y con qué no te quedas de esos seis meses que estuviste en televisión sí me bueno me quedo mucho con con la jb es un gran comedante no él hace mismo toda su prótesis un un trabajador muy celoso su trabajo no y cuida mucho su personaje lo que hace muy misterioso también tiene que venir una parte entonces tú no ves a jorge como una construcción hasta que llega y ya es el personaje no y cuando rompe rompe para el ensayo y otra vez vuelve al personaje entonces me gusta mucho cómo él aborda a los personajes cómo él trabaja desde hace mucho tiempo él mismo su lo que construye y hablando de eso justo me hace recordar de que esté una en una entrevista que es hace tiempo escuché de jorge benevides jb es que cuando la persona moría él dejaba de hacer ese ese personaje y creo que por eso hay varios personajes que ya con el paso del tiempo obviamente no no se han vuelto a ver no uno de ellos michael el personaje del monstruo michael que me encantaría ver a la gente de estados unidos reaccionando a eso no no creo que le pasaría no como no creo que lo ubiquen es muy peruano lo que no 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 me quedé en el programa fue porque en el stand up yo tengo la capacidad de poder expresar lo que yo siento pienso quiero no entonces ahí estaba más supeditado supeditado un guión uno a la línea del canal y de jorge entonces me quedaba me quedaba corto no entonces cuando ya termina mi contrato y me ofrecen la renovación hablo con el productor le digo bueno yo no voy a continuar porque me gusta el teatro me gusta el show y entonces muchas gracias y me abro bueno está bien siempre bienvenidos y acabas de decir algo bien importante que es la comicidad local la comicidad peruana sientes que por ejemplo al enfrentarte con otros actores o otros participantes del stand up comedy de colombia de argentina de chile hay en el caso latinoamérica y como algo que une o en el caso de los peruanos hay particularidades que de repente cuesta enganchar por un tema de localidad sí creo que nos une inclusive más como lo humano cuando tú encuentras lo humano dentro de los conflictos cómicos de tus chistes lo puedes traducir a chile la gente se va a reír lo puedes traducir cuando es muy humano porque en el fondo el chiste igual evoca ciertas sentimientos cuando cuentas una buena anécdota la gente quiere ver y qué pasó y conecta con la emoción de que te está pasando miedo ira alegría emoción entonces esas cosas conecta cualquier persona en el mundo ahora la referencia de los chistes exacto la gente requiere eh conocer de qué estás hablando entonces hay ciertas referencias que ya se vuelven demasiado locales claro o sea y que incluso si es que quieres abrirte a otros públicos tienes que comentarlo sí por ejemplo pero hay temáticas que son como latinoamérica como las mamás transporte público este y todas esas cosas en las que padecemos todos en latinoamérica totalmente y yo me fui a un festival de estando en costa rica y compartí con cerca de 32 comediantes de distintos lugares distintos lugares de latinoamérica o también de hispanoamérica porque también estaban personas de españa de costa rica puerto rico este colombia chile argentina o sea todos guatemala salvador nunca había conocido la comedia de guatemala del centroamérica no y fue espectacular fue espectacular me reí mucho hice muchos amigos y lo que me pareció increíble era que todos los comediantes teníamos que hacer la traducción de la jerga no porque este por ejemplo se me escapaba yo decía choro y la gente me choro y decía ladrón dícese persona que lo roba en la calle un amigo me decía ladrón ladrón me gritaba y yo le dije oye no me estés insultando en medio del show que te pasa y la gente ya entendió como pero por ejemplo los mexicanos no los mexicanos suben con sus jergas bueno igual también creo que de alguna u otra manera las redes sociales sobre todo youtube y tiktok ha ayudado a que muchos a todas las personas que vimos acá obviamente en latinoamérica y mucho más en perú este prácticamente crecimos con muchos de los programas de televisión o sea maría la del barrio maría mercedes marimar todo eso las novelas de victoria rufo que más por ahí la la usurpadora claro yo la vi rubí claro tenemos acá todas las todas las novelas de televisa claro ya entiendes un poco de todos todos entendían y en ese caso ellos si no cambian no explican no más bien es más gracioso no escucha sus jergas y te diviertes porque ya las conoces entonces eso es más fácil de ubicar es más fácil de ubicar entonces me parecía como este increíble no decía qué loco como todos traducimos y colombia también por ahí colombia también traducía menos pero yo como peruano tenía que traducir todo y por ejemplo en el caso de de siempre en el mundo del stand up también mencionan el caso de los argentinos los argentinos también también o no cambian no tanto tampoco si también hemos consumido mucho creo que tiene que ver con la internacionalización no este la carga peruana no se conoce mucho no entonces este creo que es eso también es un tema geopolítico y cuáles crees que para ti son los países que más les cuesta hacer esta esta como esa traducción traducción este creo que a los a los si entre peruanos chileno ecuatoriano como hay muy tenemos muchas jergas muy muy locales no muy personal entonces nosotros incluso en perú hasta por zonas hasta por zonas claro tú te vas a la selva y te dicen cherete entonces sí que buchisapa entonces hay muchas jergas que son locales que tú tienes que estar ahí para comenzar a y por partes de limas también ciertas que hay como jergas distintas sí claro claro por ejemplo este a mí me pasa un montón que en mi barrio nosotros decíamos a la casaca le decíamos garra en tu garra la barrita no creo de visto en control entonces yo siempre de qué barrio eres para ver dónde está la gente que usa garra la pasa miel de la cuadra 23 entonces a veces digo mi barrita en tu barrita a mi casaca entonces sí pero creo que todas esas referencias se pueden entender solo 500 tiempo para explicarnos que la gente entienda ah ya ok cuando él habla de esto habla de esto lo malo es que eso le quita ritmo a la comida exacto ahí pierde como que baja un poquito y pierdes esa zona que necesitas para o sea si podrías armar como una fórmula para hacer reír a la gente cuál serían los ingredientes ajá justo los ingredientes de la del humor este es una teoría que plantea en un libro se llama este comedy secrets y él dice estos elementos dice el humor tiene que tener el objetivo claro no que la gente entienda de qué te estás riendo tiene que tener hostilidad no esa violencia disfrazada de humor que siempre tiene que haber no como tiene que haber un atrevimiento no tiene que ser atrevido algo que la gente diga a movilizar a la gente él dijo algo que yo no puedo decir pero pienso pero si yo lo digo me botan de la chamba se acaba mi relación pero este comedante tiene cierta libertad de expresión tiene que haber exageración siempre que algo se exagera es más gracioso tiene que haber realismo es decir que parta de una base que nosotros conocemos como verdad así sea absurdo no por ejemplo este de un amigo que se llama max antibañez que es un gran comedante que tiene un chiste que me encanta que él dice lima está insegura está súper tan insegura que el otro día estaba escuchando gansar roses pasó un choro y le robó la guitarra slash entonces es absurdo claro pero parte pero parte de una claro de una realidad que vas creando el lima es peligroso esa es la realidad y se exagera tanto que ya llega un absurdo y el otro es emoción no tiene que haber emoción la gente tiene que conectar con es más importante no lo que está diciendo sino lo que siente el público con lo que está diciendo lo que estás y que se replica en el comedante no que es este rapor no este un espejo que si el comedante está triste el público comienza a sentir triste el comedante entonces ahí viene un poco la manipulación energética como un reflejo de energía y lo último es la sorpresa no sin sorpresa no hay chiste no por eso no nos cuentan un chiste cuando nos han contado un chiste el chiste repetido ya me lo sé la gente no te lo cuente te lo sabe porque sabe que sin sorpresa no hay humor o sea podemos ya ir concluyendo de que siempre la comedia va a ser mucho más difícil que otros géneros no sé si difícil tiene sus reglas como el deportes no podríamos decir que el fútbol es más difícil que el rugby que el golf tienen distintas reglas y distintas aptitudes no por ejemplo jordan peel que es este director de cine increíble que comediante también él hace terror no más hace terror 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 y cuando lo entrevistan él dice el terror y la comedia son lo mismo solo que lo que cambia la música lo que cambia la música si tú le pones a una película de terror otra música más alegre la clásica y claro pero ahí tiene bastante sentido lo que comentas por el tema de los tiempos no de cómo vas estirando las situaciones cómo va la expectativa vas creando la expectativa y hay un remate y además también interesante lo que comentas porque hay como una ironía porque muchas muchas veces hay gente que está atravesando un momento como súper terrorífico o tensional y se ríe no eso también no sé si te ha dado cuenta claro los nervios eso es más una risa por la risa es una descarga energética entonces por la tensión se carga de energía el cerebro y libera y es como no alguna vez seguro se ha estado tan enojado o llorando tanto que en un momento dices puta madre estoy muy triste claro no puedo creer lo triste o como que te visualizas de mismo día dices no puedo llorar así te desdobla así y por eso que siempre decimos no cuando pasamos por una situación complicada siempre alguien te dice este descuida algún día nos reiremos de esto no que eso es bonito eso es una esperanza y eso lo que da el humor para mí como o tú te ríes de algo estás ejerciendo poder sobre eso entonces esa ilusión de poder por eso es que siempre el pueblo tira hacia arriba no el humor para para criticar el poder o estas emociones que dices ya me río de mis problemas ya me puedo reír de esto me río de mí mismo para ver que en una forma aceptarme y eso justo lo que te iba a preguntar este está bueno esto de aprender a reírse de sí mismo en un inicio para para poder construir de repente alguna barrera que vaya con lo emocional y no te afecten tal vez algunas cosas porque obviamente siempre se critica esto de reírse de de las otras personas que obviamente sabemos que está mal no entonces sí pero también hay a veces que está bueno también reírte de ti de lo que de lo que pasas o de lo que no te gusta y es como un proceso de aceptación lo crees también sí el sentido del humor tiene una excepción que es la de ser objeto de ironía propia y ajena no la capacidad de ser objeto ironía propia y ajena es decir que tengas lo que llaman correa no que tú puedas dejar que la gente se ríe de ti contigo y que la y también tú mismo reírte de ti no este entonces creo que sí sí totalmente puedes reírte de ti y tener esa capacidad de reírte de ti mismo ahora es lo primero que uno hace cuando comienza a hacer estándar por ejemplo es muy común que lo primero que te ríe de ti no de tus efectos de tus fallos tus fracasos todo y para comenzar te cuenta que no es tan grave entonces desde ese lado como reírte y super ahora ya para para mí yo creo que primero debería reírte la vida real sobre eso y después reírte en un escenario sobre eso no es que la está no te va a enseñar a reírte eso como un proceso terapéutico aunque a veces pasa a mí me pasó tiene una alumna que nos estaba contando una una cosa que le había pasado estaba ella su papá se mudó a guaral entonces ella se fue a estudiar allá en el colegio entonces era muy alta para el promedio de su compañera entonces ella se cuando la llamaban al salón la llamaba entonces ella se iba a recoger su examen y como era tan alta sus amigas hacían avioncito de papel y le tiraban las piernas y le decían la torre gemela no entonces cuando con todo eso doble o sea doble situación extraña súper súper tenso entonces cuando con todo eso en el salón nos reímos no y en ese escucho que la chica comenzó a sodiozar no entonces todos nos quedamos quietos y ella comenzó a contar pucha y sufría mucho porque no me gustaba esto entonces yo la escuché terminó felizmente tenía herramienta de contención para dictar y le dije bueno no pasa nada no tienes que hablar de esto seguro quisiste de lidiar con esto pero es mejor hablar sobre cicatrices y no sobre heridas o heridas con costra porque de tanto tocar la costra se puede salir y nadie quiere ver sangrar en el escenario a nadie entonces tranquila está bueno gracias por compartirlo que más tiene entonces comenzó a leer otras cosas todo cuando llegó el día de la muestra se me acerca y me dice jo quiero contar lo de las torres gemelas y yo le dije bueno está seguro nada si tú quieres hacerlo descuida dale yo estoy acá cualquier cosa dale va a salir bien entonces ya sube cuéntalo de las torres gemelas la gente se tornilla de risa como no puede más se descalambra la gente la aplauden y veo en su cara o sea vi la superación de un trauma en vivo como que también de repente afrontar a sí mismo ya esto ya fue ya pasó ya no soy esa persona exacto me puedo reír ya de esto este y fue otra mirada o sea me sentí muy orgulloso de ella y fue no lo recomiendo o sea me pasó pero puede ser la excepción de claro y además no con todas las personas se cumplen las mismas reglas no todo el mundo tiene esa resiliencia no todo el mundo entonces yo recomiendo siempre hacer reírse la cicatriz no además también para evitar esta vaina de ser la piñeta social de la gente también exacto que tampoco se busca eso pegarse 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 igual te estás auto lesionando entonces es muy el humor revela muchos aspectos psicológicos como te das cuenta no entonces siempre hay que tratarlo con mucho cuidado para porque el humor es un instinto me decía mi profe david carribe el humor es un instinto y como todo instinto hay que educarlo claro y tampoco no abusar de de eso y que es el tema que toca la película en la que estoy que se llama muerto de risa que está en cartelera habla sobre el humor lo escribe gonzalo ladines así que el capo les invito a ver si muchas muchas veces también he estado escuchando estos comentarios de de la película que todo el mundo dice muerto vamos a ir y en realidad no es una pela tanto de comedia claro no no es un dramedy no es el género me gusta el término sí dramedy comedia amática este que hay mucha gente la definen como un drama sobre la comedia también este que sí felizmente la gente le ha agarrado mucho cariño estamos ya cerca de los 200 mil espectadores de que seguir yendo entonces a las salas de cine bueno hablando de salas de cine antes ya de terminar esta chachara divertida que hemos tenido con hop vamos a comentarles que recuerden cine entretenimiento teatro y mucho más en donde aquí aquí sí aquí en cuponidad por favor ingresen ya una forma inteligente y fácil de vivir compartir y disfrutar los mejores planes ingresa a triple doble punto cuponidad punto p y descubre todas las ofertas que hay para ti si quieres irte al cine es una paca y por ahí se ve cine con canchita hay otras cosillas más así que dense una vuelta por cuponidad así que gracias cuponidad por acompañarnos en esta edición y hop donde te podemos encontrar y qué cosas vienen para ti en estas próximas semanas talleres de estándar talleres de atracción cuéntanos en qué estás buenazo gracias gracias por el espacio por favor más vale gracias por la conversa no te hemos pedido ningún chiste anotas este yo estoy ahora en febrero volvemos aquí tengo una escuela que se llama ovejas negras humor y sociedad editamos ayer estándar ahora estamos llevando uno y en febrero empiezan las postulaciones para el siguiente ciclo y el 14 de febrero si aún no hacen planes descuida tengo la solución tengo show el 14 de febrero comedia feroisíaca en el nuevo teatro julieta las entradas están a la venta en joinas puntocom para los que quieren celebrar ese día hasta que se matan de la risa con el nombre exacto si ya tiene delicioso por supuesto que sí o de repente te cancela el delicioso y te van cancela y todo bueno dónde podemos encontrarte tus redes como en todas las redes en instagram en facebook en tinder ahí estoy en youtube pueden ver mi especial yo grabo especiales de estándar y lo subo a youtube están enteros ahí gratis para la gente no hay que pagar ahí hay cuatro horas están y si les gusta el jocito mancilla después se van a ver comedia feroisíaca con su con su calentado ahí o su futuro calentado para disfrutar después de eso muy bien disfrutar doble disfrutar doble si te ríes después se acuerdan se acuerdan están ahí qué gracioso fue este chiste bueno un aplauso para hop que acá ya felizmente no le han pedido ningún chiste no han insistido con cosas extrañas así que nada nosotros nos reencontramos en una próxima edición ya saben tenemos más entrevistas hay una entrevista a manuel gold a gente spencer que más tenemos por ahí también también que estaba así estado súper ahí candente al doctor fit hay varias entrevistas así que vayan a buscar ahí todas las conversas que tenemos aquí en lado b y también los vídeos que salen en instagram de visite así que nada muchas gracias por chequear esto dale like comparte escribe si quieres que traigamos a alguien acá para conversar mi nombre es marley pizani y acabamos así una edición más de lado b así que nuevamente un aplauso para para llegar todos al taller de stand up así que nada muchísimas gracias nos encontramos en una próxima edición bye chao